Desde películas, en publicidades, en multitud de sitios. ¿Qué es un código QR? Pues un código QR es una representación gráfica de normalmente una dirección de internet o de una aplicación, de una fotografía, de un vídeo, de lo que sea. En realidad, detrás de ese código, de ese dibujo tan abstracto, hay algo.